Como un anticipo, un preludio de lo que va a venir, es una imagen tomada en el penal de Trelew, que es donde estaban confinados un grupo de presos políticos que, mediante un sistema rudimentario, no había WhatsApp ni Internet ni ninguna de esas cosas, mediante un sistema creativo y rudimentario de señales, lograron organizar una acción de fuga del penal en ese momento de máxima seguridad en Argentina, donde estaban presos. Eran militantes jóvenes, correspondientes a diversas expresiones políticas de la Argentina en ese momento. Organizan la fuga, lo logran, llegan en dos autos hasta el aeropuerto de Trelew y tienen que esperar un avión que llegue de Chile, el avión llega, llega el primer contingente en el auto uno, esperan casi dos horas, el segundo auto no llega, no llega, no llega, no llega. Además, pasa algo en el momento de la huida que los demora, no llega, no llega, no llega, cuando el auto llega, el avión despega. Bueno, estamos entre amigos, entonces, porque no en cualquier lugar puedo decir, ¡Oh! El avión despega. Quiere decir que sí, ¿verdad? El avión despega. Entonces, el primer contingente se va al Chile de Allende, en ese momento, 72, el terrocamiento en el 73, claro, se va al Chile de Allende, y el segundo contingente queda estacionado en el aeropuerto. Por supuesto, en 10 minutos llegan todos los medios nacionales, televisión, radio, diario, etc. Los militantes hacen declaraciones periodísticas, piden reiteradas veces por la integridad de sus vidas, ponen en una escena toda la situación, les dicen que sí, que los van a llevar de vuelta al penal y que van a ser después derivados a otras cárceles. Y la última foto que tenemos de ellos es esta, la voy a mostrar ahora, que es una fotografía con la... ¿Con la flechita? Sí, aquí va. A la derecha, así. Así. Así, otra. Bueno. La última imagen que tenemos de ellos es esta, es una fotografía que es una fotografía muy conocida, los investigadores en este campo la consideran más o menos como la fotografía de Nikut y la niña vietnamita, como la fotografía de Korda, de Che, que están mirando así. Bueno, es una fotografía bastante reconocible, digamos, en el marco cultural con los morales, ¿no? La toma un fotorreportero del diario La Jornada de la ciudad de Trelew, Emílser Enerino Pereira, que después desarrolla también alguna actividad militar, se hace alguna cosa y también después se va al exilio y finalmente vive en Perú y, bueno, termina sus días allá, no vuelve más a la gente. Emílser Enerino Pereira. Toma la fotografía, es la única que se conserva más allá de la grabación televisiva y las cosas así. Y es la última imagen del grupo antes de ser fusilado. El 22 de agosto de 1972, a la madrugada, los obligan a salir de las celdas, hay una redada, los obligan a salir de las celdas y a Rafa de Metrallá. Es la última imagen de ellos. Sobrevió en tres, sin atención médica, sobrevió en tres, y hay un hilito conductor que es esa joven de pelo muy corto y camular que está en el medio, que es María Antonia Berger, que la volveremos a ver en una foto. Ahora, en realidad, es como dicen los investigadores, una perla semiológica, en realidad, apareció María Antonia. Nosotros sabíamos antes de empezar el análisis, es que no lo sabíamos. Entonces, esta imagen, digamos, que tiene todos los valores icónicos, indiciales, simbólicos, atribuibles a la imagen foto, pensado en el paradigma de fotos. O sea, podríamos analizar tranquilamente, ¿no? Sí, claro, y habría millones de elementos, ¿no? El negro-blanco, la posición de la cámara. Fíjense que detrás del último se ven unos zapatos más, o sea que la foto fue tomada en la hilera, la foto fue tomada de manera muy apresurada. Rodilla en tierra, cámara y disparo hasta y ya está, y termina la policía y se terminó la foto, ¿no? Casi sin perspectiva, casi sin encuadre, ¿no? Es una foto que a tiebre son básicos, esto es el instante decisivo, es ese minuto, ¿eh? En que había que sacar la imagen y Pereira la toma. Esta foto, que en ese momento es una fotografía encomendada, un reportero gráfico que trabaja en un diario de provincia de una ciudad del interior en Argentina, esta foto entonces se proyecta con el tiempo en la lectura contextual que le podemos dar hoy, que habrá sido de esta imagen, se convierte efectivamente en un archivo. Es un archivo de memoria, esta foto. Es un archivo que podamos, cuyas significaciones estipulamos nosotros, podemos rodear o por Derrida, mal de archivo, o por Adam, ven, que quedó después de Archwitz, o por Foucault y la cuestión de los enunciados, de la construcción de la memoria. Acá tenemos una fotografía que consiste en una acción de archivo histórico para nuestras sociedades. Performativamente se convierte la imagen, digamos, su capacidad representativa se vuelve casi insignificante frente a la potencia del acto de recuperar la memoria y archivarla en una sola imagen. Una imagen que abre la puerta a un archivo. Entonces, un poco esta es la hipótesis de pensar las fotografías no representan, no están en lugar de, sino que en sí mismas constituyen acciones autónomas y permiten, efectivamente, en el caso que nos interesa a nosotros, construir memoria. Construir memoria en nuevos y recreados contextos de interpretación como este que estamos proponiendo. Construir memoria y realizar una inscripción del acontecimiento en el devenir del mundo. Una inscripción del acontecimiento. También el archivo de alguna manera selecciona qué es lo documental y qué no. entonces, aún en el acto represivo de querer borrar, digamos, se archiva para separar, se archiva para olvidar. Bueno, acá, al contrario, se archiva para inscribir, se archiva para recordar y el trabajo sobre la lectura fotográfica también nos invita, por ejemplo, a recordar los nombres de quienes están allí frente a la cámara, ¿no es cierto? Es una inscripción del acontecimiento, es una inscripción del sujeto y una aportación de nombre, la subjetividad con nombre propio. Quienes eran, qué pensaban, por qué estaban ahí, cómo fue su final. En la siguiente foto que sería como todo lo contrario de la anterior, ¿no? La anterior sería como un anticipo de lo que será la violencia a Estado, el terrorismo a Estado durante los años de tramo. Ahí, en esa primera foto está condensado ese archivo, ¿no? Esta segunda es una segunda foto que está tomada el día, el 25 de mayo de 1973 que es cuando Perón con su delegado Cámpora gana las elecciones y entonces una de las primeras medidas del camporismo es abrir las cárceles y liberar a todos los presos políticos. 1972, asesinato clandestino de presos políticos, 1973, liberación de las cárceles. Y entonces, esta es una imagen de la cárcel, al interior de la cárcel, muy contrastante con la otra, muy contrastante con la otra. Acá la gente está alegre, cada uno lleva, hay una alegría de la salida al día siguiente, la cámara se ingresa desarmada a través de familiares y se vuelve a armar, digamos, adentro de la cárcel, se van obteniendo las fotografías, se van preparando las banderas, se van preparando las consignas, de la cárcel. Gracias.